Vuela a través de mí y guárdate el recuerdo del cielo de Madrid Brillan las calles al anochecer, de pronto la gran vía parece comprender Que solo tú sabes lo que quiero, solo tú sabes a qué me refiero Cuando vuelvo y siento que ahora estoy entero Sigo soñando con Madrid, buscar un curro en lo que sea Tardes ver muy en este abril, te juro que vendrá la pena Quiero quedarme aquí en Madrid Quiero quedarme aquí en Madrid Será una habitación pequeña y cara Tendremos que acceder por la ventana Comer un día a la semana, quedarnos flacos juntos Solo tú sabes lo que quiero Solo tú sabes a qué me refiero Cuando vuelvo y siento que ahora estoy entero Sigo soñando con Madrid, buscar un curro en lo que sea Tardes ver muy en este abril, te juro que vendrá la pena Quiero quedarme aquí en Madrid Quiero quedarme aquí en Madrid Quiero quedarme aquí en Madrid Sigo soñando con Madrid, buscar un curro en lo que sea Tardes ver muy en lo que sea Tardes ver muy en este abril, te juro que vendrá la pena La, 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 la